El cómputo al 100% de Estelted da como ganador a Carlos Meza de Comunidad Ciudadana con 50.24%, le sigue el MAS con Luis Arce con el 41,62% y Fernando Camacho con un 5,35%. La nueva conformación de la Brigada Parlamentaria de Tarija muestra a siete parlamentarios, tanto Comunidad Ciudadana como el MAS. Algunos alcaldes hoy electos ya renunciaron. Un juez de garantía determinó la libertad con medidas sustitutivas para el chofer de Delford Burgos, acusado de delitos electorales. Fue capturado en flagrancia trasladando gente. La intervención a la Casa de Campaña del MAS terminó con la aprehensión de dos militantes ebrios que violaron el auto de buen gobierno. Serán cautelados en las siguientes horas. La FEDJUVE sospecha de manipulación en el reporte de casos COVID-19 con el fin de justificar la no recontratación de más de 200 trabajadores en salud a cargo del Ministerio de Salud. Desde COSED deducen que el actual gobierno se sometió al MAS debido a que no actuó para que el Tribunal Constitucional se pronuncie con el fallo en el proceso contratigo. Cívicos no solo acusan a Camacho del fracaso de la oposición y la victoria del MAS, sino que dicen otra vez la clase política se aplazó como el 2019, por no consolidar un solo frente.